Hey que pasa niños elegidos del planeta vegeta, hoy os traigo un vídeo de Digimon Car Game en el que vamos a abrir esta nueva caja que ha salido de Digimon Car Game que se llama Battle of Omnis, la beta número 5 y estamos en evento de pre-release, osea significa que esta caja realmente de forma oficial para el resto del mundo, vale, para todas las demás tiendas que no estén asociadas con Bandai, pues sale la siguiente semana, vale, así que bueno una semana antes con este producto, como bien he dicho en evento de pre-release, pues vamos a ver si nos acompaña la suerte ya que abrimos cajas de estas en edición japonesa, en directo en Twitch, así que bueno si queréis ver alguna apertura de este producto en japonés, pues bueno os podéis pasar por el canal de Twitch y ver esos vídeos, así que bueno Battle of Omnis, así es la caja, por cierto tengo a Neko aquí a mi lado para abrir como siempre, hola Neko, y la caja mola mucho, diferente a la edición japonesa, pues no, no lo es, la verdad que es muy parecida, lo único que la caja es más grande, ya que la japonesa es un poquito bueno, un poquito no, casi la mitad, un poquito más grande de la mitad, y esta no, pues es más grande, pues bueno, tenemos también un sobre que me han dado por participar en un torneo, vamos a ver que toca, son artes alternativos, de acuerdo, aquí no viene ninguna carta promo así, obviamente dicha, sino que son todos artes alternativos, ya tenemos a, si no me he equivocado, a Monzaemon y a Metal Grimón, a ver si me sale alguno de los otros, vale, que las cartas serían estas, así que a ver si suerte, esto me lo han dado por, lo he dicho, por participar en un torneo, no es por la compra, es por participar, pues bueno, para la suerte, y, ojo, otro Metal Grimón, ya lo tenía, así que bueno, este se irá para intercambiar por un Wergar Urumón, así que guay, bueno, ahí está la carta, buen cartón, no es nada mal cartón, eh, pues bueno, a ver, vamos a sacar esto, el tema ratios, como va, pues me parece que es exactamente igual que con BTK4, vale, por lo que he podido ver en alguna apertura ya online, eh, son 7 SRs, y, o una alternativa y otra alternativa, o sea, dos alternativas, o una alternativa y una secreta, o una alternativa, y una secreta alternativa, ¿de acuerdo? Sería la posibilidad, las 7 SRs la vais a tener, si o si, si no me equivoco, vale, todo esto es basándome en lo que he podido ver en otras aperturas, y bueno, empezamos bastante bien, la primera carta que viene, que es la de Boxstopper, que es un niño elegido, bueno, en este caso sería el personaje principal de Digimon Cibersleus, y es un juegazo, pues bueno, Takumi, ahí va, ahí va, ahí lo tenemos, nada mal, buen cartón, no está mal, de aquí me faltan bastantes cartas, eh, entre ellas el Showmon y demás, así que, a ver si lo sacamos, y ese es el sobre, para todos los sobres va a ser el mismo diseño, como pasó con BT4, no va a pasar como con BT1.0 y 1.5, que eran diferentes los diseños de los sobres, sino que aquí iban a ser todos exactamente iguales, así que bueno, vamos a empezar abriendo sobres, vamos a ver, pues si coge, no le pongo. Mecanorimon, Peledramon, Tutmon, Pilomon, Team Flare, Aumon, que se agradece, Supreme Cannon, mola un montón, Shademon, Sunomon, Greymon, que también se agradece esta que ha salido, ojo, primera carta rara, War, Greymon, y por último, la primera en la frente, la secreta Omnimon, X Antibody, primer sobre, y ya nos sacamos la secreta, ya no hablo más, pues nada, nada mal, oye, no me puedo quejar, vamos a ir a buscar un momento las fundas, que me las he olvidado, bueno, aquí tenemos las cartitas, ya en sus fundas, nada mal, eh, que bien, tío, te toca, Neco, vamos a ir abriendo en plan rápido, la han pistolero, bueno, en la secreta, también puede salir la alternativa, una alternativa guapa, a ver, la alternativa es hay muchas de Omnimon, a ver si sale alguna que sea de Chaos Moon, o algunas de estas chulas, Taomon, Musiamon, Demonic Shaster, ya hablo de por ti, tranquila, Naimon, dije, la pobre está todavía mal de la garganta, Kiwimon, en verdad, yo también me da por toser también, así que lo siento mucho, Takumi Aiba, para que veáis la diferencia entre un arte y el otro, que es bastante, no, no es poco, eh, y Omnishownon, que también me faltaba, nada mal, carta rara, que se agradece, ¿de acuerdo? Por la parte de atrás, para que lo veáis, vale, porque la card list, bueno, Chaos Moon, Floramon, Keramon, Siakomon, Jokermon, Gladimon, Ultimate Flare, Bancholilimon, me flipa, Feikagumon Expert, mirad que guapa está, Sumemon, carta de Bulukomon, y, ¡ojo! otra SR, Metal Garurumon, de este no sé si me falta, pero bueno, se agradece también, Metal Garurumon, y bueno, aquí tenéis, los dos Memory Gauche, Gauche, los dos Memory Gauche, bueno, una SR, y una Secreta, ya ha salido una de las siete que tienen que salir, bueno, nada mal, buen Metal Garurumon, siguiente sobre de Neko, Kidmon, Kidmon, Blackbrowmon, Siakomon, Deramon, Dorbitmon, Agumon, tira, tira, Gilmon, que mola mucho, Seigrimon, Gigimon, Renamon, super bonita, Renamon, y, Wizzelmon, ay, digo Wizzelmon, Wizzelen, Wizzelmon, yo sí que estoy monmon, estoy todo mon, póntelas aquí en tu lado, ¿vale? No pasa nada, da igual, ya la hacemos vida, toma si puedes, tira por ahí los sobres, bueno, Taomon, Trommon, Floramon, Keramon, Coelamon, Super Cannon, Jokermon, Bancho Lilymon, Ablexin Storm of Metal, Kiwimon, Omnishowmon, otro más, bien, perfecto, ojo, si me voy, Black World Glowmon, Black World Glowmon, está, está duro, el Black World Glowmon, bueno, Triceramon, yo voy cogiendo, Floramon, Mecanigamon, Bairamon, Garbakemon, Garbachimon, Garurumon, es el caja basura, Ginmon, Greymon, está mola mucho, es muy bonito el arte, Mega Digimon Fusion, mola, y Diabromon, la carta rara de Diabromon, que es muy guapa, el arte mola un montón, para que lo veáis, está potentísimo, toma, vamos a seguir abriendo, tiene que salir, lo he dicho, una alternativa, y siete SRs, faltan seis SRs, y una alternativa, vale, sí, porque yo he sacado solo una SR, vale, Marine Device, Tarmons, Musiamon, Monocramon, Moriselmon, Gladimon, Meteor Shower, Gigimon, Shotting Starmon, que también mola mucho, sale aquí este, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el que siempre me evolucionaba en la DS, tío, siempre había uno que me evolucionaba ese bicho, Gilmon, Arata Sanada, es el Sasuke de Digimon, y Terrimon Assistant, que esta mola mucho, que es el asistente de Agumon Expert, es súper bonita, siguiente sobre de Neko, voy a ver otro, Coelamon, Coelamon, tú dale, tú dale, que algunas ya las hemos visto, Cotemon, Cotemon, Meramon, que este es un diseño del Meramon de Digimon World, Meteor Showermon, Blackmagamon, algunos joder, Coromon, Monitamon, que mola un montón, porque es un monitor, y es un ninja, Shownmon, que de este necesito unos pocos, Argomon, y por último, Chaos Galamon, este no lo tenía, así que me súper alegro de tenerlo, mola mucho, sí, sí, qué guapo el follo, sí, ahora te voy a hacer, toma, aquí tienes, aquí tienes, toma, esto lo cojas luego, ¿vale? Pilomon, otro Meramon, Garbagemon, Musiaomon, Royal Nuts, Knightmon, Gururumon, Gururu iba a decir, Monitamon, Sumemon, ya sabéis que hay uno que se llama Gururu, Takumi Aiba, y, ¡ojo! Omnimon, ¡vamos! Omnimon SR, madre mía, esta caja está, está potente, ¿eh? Esta caja está potente, y está, está dura, ¿eh? Y dura. Madre mía, el Omnimon. ¡Ole, el Omnimon! ¡Ole! Seguimos para Bingo. Vale, Star Mons, Dorbikmon, Blackwarrowmon, Jokermon, Agumon, Metal Shower, Superstarmon, Gigimon, Shademon, Wergarurumon, Sagitariummode, que este mola mucho, y, ¡ojo! La alternativa, ¡qué guapo es este Omegamon! Este creo que es el que pelea contra Armagedomon, si no me equivoco, mola un montón, está rotísima la alternativa. Bueno, pues otro Omnimon, para la saca, ¿vale? Para quien no lo sepa, pues este y este son los mismos, esta es la alternativa de este, que del cual este tiene como cinco alternativas, o sea, son diferentes. Sí, en esta colección hay un montón de alternativas. Pues bueno, tienen todavía que salir cinco SRs. Cuatro. Cuatro, cuatro SRs, disculpa. Ya empezamos ya a descontarnos. Madre mía. Bueno, hoy estáis viendo el vídeo, que sepáis que esta misma noche, vamos a hacer directo en Twitch, abriendo otra cajita de Digimon, así que pasaos. Maranideimon, Piximon, Metal Shower, Black MacGawamon, Superstarmon, Absolute Blast, Gigimon, bueno, Gigimon, que es el abuelete, Bulukomon, y, mira, que decía antes, Armagedomon, ¿vale? Bueno, Armagedemon, que esta SR ya la tenía, así que bueno, pues por un lado, pues nieh, por otro, pues bueno, no está malo. ¿Qué se le va a hacer? No se puede tener todo en esta vida. Te quedan tres SRs. Kire, a ver lo que sacas. Gaosmon, Koelamon, Black Gaokamon, Tudemon, Palmon, Demonic Disaster, Zagreimon, Raid from the Darkness, Gigimon, Sora, y yo, mola, esta no sé si me faltaba, diría que no, y Black War, Glowmon. Bueno, nada más. Vamos ya casi por la mitad de la caja, y quedan solo tres SR, ¿no? ¿Hemos dicho? ¿Y la secretaria? No, la secretaria ha salido. Bueno, la alternativa. La alternativa ya ha salido, la del, la del Omnimon, claro. Necanorimon, Tuzeramon, Paledramon, Wavemon, que está lo mismo, como el Meramon, es también de Digimon World. Vairamon, Royal Nuts, Palmon, Crispaledramon, Sunomon, Teikagumon Expert, Argomon, otro Argomon, joder, y otro Diabolomon, pero bueno, no está mal. No está mal. Comandramon, Siakomon, este no ha salido hasta ahora, Monishermon, Tropmon, Keramon, Glavimon, Rubricode, Boker, Jokomon, Zambamon, Gabumon, Nokia, Shiramine, y por último, SR de Hexblaumon. Este no lo tenía tampoco, así que perfecto. Buena SR. Quedan dos SR, Quedan dos SR. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cubimon, y todavía nos queda la mitad de la caja. Gesomon, Comandramon, Moriselmon, Knightmon, Ultimate Frayer, Gladimon, Ray from the Darkness, Neptunemon, Shodmon, otras ahora, y yo, y Onimonsward SR, otra de las cartas tochas de esta colección. Jope. Menos mal que la cinta. Jope. Queda una sola SR, y muy posiblemente cuando salga la SR, haré el conteo, y algún sobre me quedaré abierto, ¿vale? Es abierto sin abrir, por coleccionismo puro, por tenerlo ahí guardadito. Con la anterior colección me quedé uno, diría, dos, ¿no? Dos. Y este, pues bueno, pues a ver cuántos... Voy a tener que parar, porque madre mía. Es que al estar las cajas contadas, pues hay sobres que no te hace falta ni abrirlos. Siakomon, Beramon, Torbimmon, Kotemon, Agumon, Blackmaggawamon, Gijimon, Sumemon, Superstarmon, Isisumi, Mimitachikawa, no la teníamos, creo. Y por último, Shakyamon, que esta tampoco la teníamos. Pues genial, me mola mucho, mira el Shakyamon, como mola. Señala, porfa. La última de Renamon, y mola un montón. Nos queda una PSR. Cubimon, Blackrowmon, Kiseramon, Garbatchemon, Kurisarimon, Palmon, Rocky Broker, se agradece, Chris Paledramon, Storm of Metal, Shotting Starmon, Tai y Matt, que no la teníamos, también faltaba. Y por último, un catástrofe canon. Catástrofe canon. La catástrofe. Vamos a ver lo que se saca. Uy, esa tos. Vamos, Neko. Starmon, Skurisarimon, Taomon, Beiramon, Dorbimon, Jokermon, que mola mucho, Supreme Canon, Zambamon, 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 que este es flipante, me mola un montón. Las cartas lilas, si no fuese porque es mazo lila, es bastante caro, y me haría un mazo lila, con Berzemon y demás. Gabumon, Metalgrimon, Alterous Mode, que no lo tenía, así que perfecto. Y por último, Megidramon, ¿vale? Esta es una carta rara, mola un montón, es una de las evoluciones que tiene Gilmon. Siguiente sobre. Quedan, creo que, quedan cinco sobres, y con este seis. A ver, que sale. Monocromon, Kotemon, Deramon, Paledramon, Meramon, Blackman Gawamon, Gawamon, Garurumon, Rosemon, súper bonita, Sunomon, Terriermon, así están, otro más, y... por último, un Warumonzaemon. Nada mal. Bueno, no está mal, no está mal. A ver la siguiente SR. A ver la siguiente SR. A ver el siguiente sobre de Neko. A ver si ya sale la SR. Por favor. Cubimon. Mola mucho. Mariney Dedimon. Pilomon. Kurisari Mon. Gauss Mon. Ultimate Flare. Piximon. Infermon. Neptunemon. Absolute Blast. Earthshaker. Y por último... Aratasanada. Aratasanada. Quedan cuatro sobres. Y una SR. Sí, sí. Ahí está. Uy, está. Monocromon. Blackagamon. Mariney Dedimon. Mecanon Limon. Ticeramon. Por favor, que sea Showmon. Piximon. Paye from the Darnest. Dambamon. Infermon. MetalGreymon. Y... Nokia. Me cago en la leche. Me cago en la leche. ¡Ah! Necesito a Showmon, tío. De verdad. No, al final no me voy a tener que abrir todo. Yo que me quería quedar un sobre abierto. Ahí se ha abierto. Joder, con el abierto. Un sobre cerrado. Y me da a mí que no. Quedmon. Yaramon. Qubimon. Ultimate Flare. Garurumon. Demonic Disaster. Koromon. Necunemon. Necunemon. Ojo, el Black World Grimmon, que no había salido hasta ahora. Y por último... Lord Nightmon. Ya la tenía. Pero bueno, no pasa nada, porque creo que la podré cambiar por un Shunmon. Bueno, bien, bien, bien. Última SR. Al final han quedado sin abrir dos sobres, como pasó con... Con la otra colección. ¿Vale? Y estos dos, pues me los voy a quedar así cerraditos. ¿Vale? Los voy a contar por si las moscas. Ya sabéis que... Siempre. Siempre. A veces. No siempre, pero a veces me equivoco al contar. ¿Vale? Pero bueno. A ver. Dame las cartas tochas. ¿Vale? Así que bueno. Una SR. Dos SR. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete SRs. Y bueno, pues... La alternativa y la secreta. Nada, nada, nada mal. Pues bueno. Nada más que enseñar. Súper contento con esta caja de Battle of Omega. Ya sabéis abajo, tenéis en la descripción el link de la tienda donde he comprado esta caja. Y el código SONQUIRE para recibir un descuento tanto en vuestras reservas o compras de material de Digimon o de Dragon Ball Super Car Game. Así que bueno. Nada. Dicho todo esto. Ya sabéis. Os animo a que me comentéis abajo cuál es vuestra carta favorita de esta colección. Si habéis tenido suerte o no en vuestra apertura. Os animo a pasaros por mi canal de Twitch. Porque hacemos muchas aperturas ahí en directo de aperturas break o de cositas que me van llegando de Japón o de otras colecciones. Así extras. En plan de oye pues nos hemos abierto Super Rivalry. Sí, pero nos vamos a abrir otras tres cajas. Pues eso. Pasaos por el canal de Twitch. ¿Vale? Y bueno. Compartid el vídeo con más, más niños elegidos. Para que seamos muchísimos más por el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!